Y aquí está, una vez más, la sensacional Sirenita, Sirenita de Chacampa Y ese pasito como bailamos, ¡ahí! Y aquí está, una vez más, la sensacional Sirenita, 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 Sirenita Y aquí está, una vez más, la sensacional Sirenita, 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 Sirenita Ahora, todo se acabará, blu, blu, pero todo terminará Ahora, todo se acabará, blu, blu, pero todo terminará Ya no quiero lágrimas, ya no quiero suplicar, porque siempre me callabas, venga llaves, misioneras ¡Abra buena campaña! ¡Abra buena campaña! ¡Ay, sirenita, sirenita! ¡Y la mano arriba a todos! ¡Así nada más! ¡Una vuelta así, así, así! ¡Una vuelta así, así, así! ¡Una vuelta así, así, así! ¡Sí, así de la fiesta! ¡Esto! ¡Baila! ¡Toma! ¡Ahora es cuando, ahora es cuando, sirenita! ¡Llévala ya! ¡Cuántos veces yo te he dicho, sepárate de mi lado! ¡Tú no quieres separarte! ¡Porque pasas buena vida! ¡Cuántos veces yo te he dicho, sepárate de mi lado! ¡Tú no quieres separarte! ¡Porque pasas buena vida! ¡Pero todo se acabará, ahora! ¡Pero todo terminará, pronto! ¡Pero todo se acabará, ahora! ¡Pero todo terminará, pronto! ¡Pero todo se acabará, ahora! ¡Una vuelta así! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Pechito, pechito, pechito, pechito! ¡Sacura, sapura, sapura! ¡Alegria! ¡Italor! ¡Con sirenita de chagranta! ¡Y la sensación surreña! ¡Así, así, así! ¡Eso, así! ¡Así, así! ¡Eso, así! ¡Así, así! ¡Cosita rica para ti, mami! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos! Tal vez sí, tal vez sí, tal vez no ¡Ajá! ¡Ahora es consuelo! ¡Porque mi corazón ya tiene su dueño! ¡Porque mi corazón ya tiene su dueño! ¡Ahora es un rica para ti, mami! ¡Vamos! ¡Ahora es ver! ¡Cosita rica para ti, mami! ¡Ahora es ver! ¡Así bailamos! ¡Así bailamos! ¡Eso! ¡Ahora es ver! ¡Ahora es ver! ¡Ahora es ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero qué buena movida, mami! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Ponga los tiros de sangre! ¡De nuestra ciranita de chaflamba! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ritmo, sabor, color y mucho amor! ¡Colipito para ti!